Música Saludos y bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón Hoy vamos a conversar acerca de cómo superar el estrés en la vida cotidiana Recientemente nos ha tocado vivir y todavía estamos viviendo momentos difíciles Unos se han enfermado, otros hemos perdido amigos o familiares Algunos se han quedado desempleados y otros han estado sometidos a excesos en el trabajo Unidos a los medios de comunicaciones que en nada ayudan para mantener la calma Y que además generan más incertidumbre para beneficiar a los intereses de unos pocos A esto hay que añadir los retos que cada día trae y una que otra preocupación que nunca falta Todo esto unido produce lo que llamamos estrés El cual es un estado de tensión mantenido El cual es una carga que no discrimina Ya que casi todos tenemos que lidiar con este Y este realmente puede pesar en cada área de nuestras vidas El estrés es muy frecuente en la adultez Y este puede ser intenso y a la vez debilitante Si es mantenido y constante El estrés está afectando enormemente a las personas Contribuyendo al surgimiento de problemas de salud Relaciones deficientes y pérdidas en la productividad laboral Según los resultados dados a conocer el mes pasado por la Asociación Americana de Psicología El 28% de las personas en los Estados Unidos afirma que ellos pueden controlar el estrés Sin embargo, muchas personas reportaron haber experimentado el mes pasado síntomas físicos Para ellos un 77% Y psicológicos un 73% de las personas Entre los síntomas de estrés Figuraron la fatiga para un 51% Dolores de cabeza el 44% Problemas estomacales el 34% Tensión muscular 30% Cambios de apetito 23% Rechinar de dientes 17% Cambios en la libido o el apetito sexual 15% Y mareos 13% Por su parte, entre los síntomas psicológicos Figuraron la irritabilidad o el enojo para un 50% El nerviosismo para un 45% La falta de energía otro 45% Deseos de llorar 35% Además, cerca de la mitad de los encuestados El 48% reportó insomnio a causa del estrés Afortunadamente, el estrés se puede tratar y también curar Haciendo uso de herramientas adecuadas Para volver a vivir una vida feliz y saludable Si queremos eliminar el estrés de nuestras vidas Será necesario conocer y comprender El tipo de estrés a que estamos sometidos O que estamos sufriendo Hay tres tipos de estrés El agudo Otro que es en forma de episodios o episodico Y el estrés crónico El estrés agudo es causado por un evento a corto plazo Como puede ser la planificación o la boda El estrés episodico puede ser Aquel que se produce repetidamente Por ejemplo, llevar a los niños a la escuela Puede producir estrés También los plazos que se dan en el trabajo Para terminar cierto proceso Mientras que el estrés crónico, por su lado Es el estrés a largo plazo Y está asociado a eventos importantes de la vida Como una enfermedad crónica O problemas financieros persistentes Cada una de estas formas de estrés Puede desarrollarse y afectar todas las esferas de la vida La vida relacional, la salud, las finanzas, el trabajo A causa del estrés la persona puede tener dolores de cabeza Frecuentes, problemas para conciliar el sueño O experimentar músculos tensos y fatiga Ataques de ira Sentirse abrumado Y hasta perder la concentración en el trabajo Todos estos síntomas podrían mejorar Cuando conozca las formas de reducir sus niveles de estrés Es importante hacerse consciente Cuando se sufre de estrés Porque cuando la persona lo trata de evitar Esta puede llevarla a incurrir en comportamientos adictivos Como fumar, el consumo de alcohol El consumo de bebidas, de drogas Además esta puede hacer que la persona busque Un escape en los juegos de azar Hacer compras compulsivas Comer en exceso Disminuir el ejercicio Retirarse de sus funciones sociales En si no relacionarse más Disminuir la productividad en el trabajo Todas estas son formas comunes de reaccionar ante el estrés Pero que no resuelven su causa En todo caso las cosas podrían empeorar Y es posible que la persona se enfrente a problemas serios De ansiedad, de depresión Y otros problemas relacionados con la salud Como puede ser el reflujo Enfermedades cardíacas Y también cerebrovasculares Ciertamente el estrés puede causar serios problemas Pero afortunadamente Si se toman las medidas adecuadas para superarlo Todos y cada uno de los síntomas que produce Pueden ser controlados y superados Y evitadas las complicaciones De un estrés mantenido Cuando se cambia el estilo de vida Se puede superar el estrés Cuando llenas tu vida con hábitos saludables Es probable que tengas menos estrés O mejor dicho Más capacidad para autocontrolarte Y no dejar que el estrés te supere Puedes planificarte con anticipación Y utilizar técnicas para ayudarte a reducir el estrés Y evitar las complicaciones posteriores Para ello Practica la meditación Y la respiración profunda Solo tienes que respirar profundamente Puedes practicar la respiración profunda En cualquier lugar Vas a oxigenar todo tu cuerpo Todas tus células Y vas a eliminar elementos tóxicos Que traumatizan las células Eso lo puedes hacer en tu auto Mientras conduces En tu puesto de trabajo En cualquier lugar En los pasillos del mercado Esto funciona para muchos Pero además puedes practicar también Meditación O el ejercicio yoga Que también es una forma de meditación Este último te va a ayudar A aliviar la tensión en los músculos Que están más comprometidos Sobre todo los del cuello Los de los hombros La espalda Realiza ejercicios físicos Porque estos mejoran el flujo sanguíneo Hace que el cerebro Libere endorfinas naturales Las cuales te ayudarán a disminuir Los niveles de estrés Te sentirás mejor Y querrás hacer más ejercicios Por lo que te será beneficioso Pero antes Siempre consulta con un médico Con tu médico de cabecera Para que este te haga un chequeo Y te dé el ok Puedes visitar un gimnasio Una nueva investigación asocia El chicle a los niveles bajos de estrés Y mejor estado de alerta El chicle es una simple adición a tu vida Por lo que vale la pena intentarlo A lo mejor puedes resolver con él Escribe en un diario Escribir reduce significativamente Los niveles de estrés Porque te ayudará a poner Los eventos de tu vida En perspectiva Cuando puedas Ver claramente Lo que sucede En una situación determinada Podrás determinar Si tus reacciones Son apropiadas O provocadas por el estrés Escribir un diario También puede ayudarte A identificar Los factores estresantes En tu vida Para que puedas eliminarlos O remediarlos Mejor Descansar un poco También es bueno Porque cuando duermes Lo suficiente Tus niveles de cortisol Se equilibran Y te sientes Más eficaz Para abordar O para realizar ciertas tareas La hormona del cortisol Está relacionada con el estrés Si no puedes dormir bien Por la noche Considera tomar una siesta El descanso adicional Puede ser Lo que tu cuerpo necesita Para recuperarse Del estrés Así que también puedes Descansar Pero también Planifícate Porque planificar Tus días Y tus semanas Con anticipación Puede hacer Que los horarios Ocupados Sean menos estresantes Podrás asegurarte De mantenerte productivo Sin exagerar Las listas de tareas También pueden ayudarte A equilibrar el tiempo Para tareas personales Y profesionales Y cuando haces planes También considera Tu tiempo de descanso Y tu cuidado personal La programación proactiva Es una gran herramienta Para evitar O eliminar Los estresores diarios Otra cosa muy buena Es tomar su baño Con agua tibia Con agua caliente Porque esto Ayuda a reducir También el estrés Y si le pones un poco Al agua De aceites esenciales Eso te ayudará Muchísimo La lavanda Tiene efectos relajantes Y sedantes Puedes usarlo En el agua Puedes usar el sándalo La manzanilla romana La naranja Rosa E incienso También otra cosa Que puedes hacer Es regular tu dieta Ciertos nutrientes Pueden proporcionarle A su cuerpo Combustible Para combatir el estrés Considere agregar Té verde A su dieta Y también ácidos grasos Como el omega 3 Es posible Que desees tomar Suplementos Dietéticos Como bálsamo De limón Cava cava Y raíz de valeriana Para reducir Los niveles de estrés Busca a un consejero Profesional El cual Podrá ayudarte Siempre A reducir Los niveles de estrés Más rápidamente Él podrá mostrarte Cómo manejar El estrés Identificar patrones De comportamientos Que puedas cambiar Para vivir Una vida mejor BetterHelp Proporciona Asesores Con licencia Con años de experiencia Lo que te permitirá Acceder a la ayuda En cualquier momento Y en cualquier lugar Así llegamos al final De esta charla Si disfrutaste De este video Dale me gusta Déjame tu comentario Dime Que quieres escuchar En las próximas charlas Y para ver más videos En mi canal Te recomiendo Que te suscribas A él Y que también Haz un clic Sobre la campana De notificación Para que puedas Recibir el video Cuando este Sea publicado Los espero La próxima semana Un abrazo A todos Aburre De notificación De notificación Gracias por ver el video.